Hoy no es el mejor día para grabar porque hace bastante viento, quizás no sea tampoco el mejor día para sacar el tarp porque hace mucho viento, pero aprovechando este ratito de impasse en la comida quiero compartir con vosotros una curiosidad que siempre he tenido y es que a mí siempre me resulta muy difícil elegir qué comer en las salidas al campo. Suelo probar un poco de todo, cosas nuevas que van saliendo, ya sabéis, la comida liofilizada, comida deshidratada, reconstituida, en fin, mil variedades. Y hoy voy a probar algo que normalmente no llevo conmigo, casi casi ni las pruebo, que son las latas. Así que me he pasado por el supermercado esta mañana y me he traído un lote de cosas que os presento. En total son 2 kilos 150 gramos para los dos días y medio, bueno, excepto la cerveza, que es un lujo que me voy a tomar ahora, que no cuento con ella. Como bebida habitual, agua, que es lo más saludable y lo que encontramos más por aquí. En fin, la propuesta entonces sería, para la comida del primer día me he traído unos nuggets de pollo y un poco de pan de este super ligero de wasa. Lo que es que este es un poquito más sabroso porque tiene sésamo y sal, me gusta más que el otro que son obleas tan resecas y tan sosainas. Este me gusta un poco más. Para la cena, pues me he traído un poco de paleta de cerdo y un hummus al pesto, que tiene muy buena pinta. Por supuesto, todo este pan no me lo voy a comer ahora en el almuerzo, así que lo iré consumiendo a lo largo del resto de los días. Para desayunar mañana, pues he traído un café ya hecho, uno de estos, un macchiato y un paquetito de cookies con frutas, que son precisamente 120 gramos, que más o menos es la dosis de galleta que desayuno cada día que salgo al campo. Son bastantes calorías. Para la comida de mañana, pues voy a probar, esto tampoco lo conozco, ya os contaré en su caso qué tal resulta. Un batiburrío voy a hacer con pechuga de pollo al aceite, con unos guisantitos, que dicen que siempre es bueno tomar verduritas, por dios parezco flandes, verduras, y cebolla frita. Para la cena de mañana, pues otra cosa que he visto muchas veces en las películas y en los vídeos americanos y que nunca probé, como es la carne de vacuno esta a Hereford. Aquí hemos tenido toda la vida el magro de Apis, este parece más saludable porque no tiene apenas más que un solo conservante, un antiácido en realidad, no digo nada más, y pisto, también un poco de verdura para complementar la carne. Y ya para el desayuno del último día, ya para regresar a casa, el tercer bote de café preparado de espresso, y otro paquetito de 120 gramos de galletas nutritivas. Este café, no tengo muy claro si va a aguantar bien, porque ahora han bajado un poco las temperaturas, no sé si aguanta bien este par de días. Entonces, si no fuera el caso, siempre llevo en el bolsillo de la mochila café de este para reconstituir de Nescafé con leche y con un poco de azúcar, es unos sobrecitos que uso muy frecuentemente. Y no me había dado cuenta de que me he traído además, que no sé ya dónde encajarlo, pero bueno, sería a suprimir del lote, una lata de atún claro y unos calamar en su tinta, que me gustan mucho, que serían casi como golosina para complementar en alguna de estas comidas que me resultan insuficiente, que creo que no. Como os digo, todo esto son 2 kilos 100, y me ha cabido perfectamente en la mochila de 48 litros con los complementos para dos días en el campo, que por desgracia están resultando por lo menos estas primeras horas muy ventosas y un poquillo desagradables, pero bueno, es que el campo es así, lo que nos gusta. Ahora, mientras comía los nuggets, que por cierto han resultado ser muy ricos, estaba pensando que la mayoría de nosotros no utilizamos latas por la fama que tienen de ser un envase pesado respecto al contenido. Pero por otra parte, todos los alimentos que tomamos, desde el bocadillo envuelto en papel albal a las raciones de emergencia del ejército, que hay que ver los residuos que generan las raciones del ejército, la comida liofilizada, todo, todo, todo lo que usamos para comer tiene residuos y muchos. Entonces, estoy pensando que lo más práctico va a ser, como en este experimento, en esta salida, los dos días y medio voy a utilizar exclusivamente alimentos enlatados y voy a conservar, voy a guardar los residuos, porque por supuesto ninguno de nosotros dejamos mierda por el campo, verdad que no. Todas las latas las llevo a casa, pero antes de llevarlas a reciclar, las voy a pesar. Y así luego, cuando edite el vídeo, os informo de porcentualmente cuánto representa el envase respecto a su contenido. Y por tanto, pues evaluar si vale la pena llevar una lata, dado que nos permite unos tiempos de caducidad larguísimos, hay una enorme variedad de comida a un precio asumible enlatada, mucha variedad como digo, y sobre todo resisten los golpes y las apreturas de las mochilas, que también es otro factor a tener en cuenta. Así que, cuando acabe esta acampada, vamos, esta pernocta, va a ser un bivac de dos días y medio, luego peso los residuos y os cuento cuánto representa respecto de lo que he transportado, que en origen sabía que era 2,150 kilos. Luego os cuento los resultados. ¡Uf, qué mal día! ¡Uf, qué mal día! Pero qué mala suerte, tengo un poco de agua. Fíjate qué gigante, ¿cuántos años tendría?, ¿será por la sequía?, ¿están cayendo verdaderos gigantes? Mira, prados, o sea, sembrados, antiguos, abandonados, es un paisaje humanizado, sencillo, pero hermoso a la vez. Gracias. 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 Vaya, vaya, con umbralejo. Qué sorpresa me he llevado con este pueblito. Y qué pena que no tenga utilización, no ya cotidiana, pero por lo menos comercial. No hay hoteles, no hay bares, no está permitido ni comer aquí. Es Disneylandia. Curioso esto. Nota del editor. Es imposible controlar un incendio forestal con nuestros bosques en estas condiciones. No sé por qué no hay más inversión en jornales de trabajadores limpiando los montes. Para que la gente se gane la vida honradamente, que hay muchos millones de parados, pero que los contraten para limpiar nuestros bosques. Esto se plantó hace 40 años y es que no se ha hecho ni una limpia ni una entresaca, nada. O sea, esto es un monte butanero. De butano, me refiero. Por el combustible que tiene. Necesitamos que limpien los montes ya. La verdad es que el sitio es chulísimo. No sabía lo que me iba a encontrar aquí. Había visto en el mapa que había minas abandonadas. Quién sabe de qué. A ver si averiguo qué raro mineral se sacaba de aquí para justificar venir a trabajar a un sitio tan remoto. La verdad es que la gente hacía lo que fuera por sobrevivir, eh. Qué bien vivimos. Que venimos aquí ahora por gusto. Y abajo estoy viendo una playita o algo así del río Sorbe que está apeteciendo darme un lavadito que no veas. Allá que voy. Pues qué lástima porque, pese a lo que apetecía, estoy viendo que el río está bastante nitrificado. Fijaos la cantidad de algas que tiene. Y aunque aquí, lógicamente no lo apreciáis, pero huele muchísimo a la mierda de vaca. No sé, debe ser que con la sequía el río no corre bien y esta zona está súper nitrificada, sí. Esto ya es otra cosa. Esto sí que es un arroyo limpio, auxiliario del Sorbe. Lo he encontrado aquí sobre una piedra, restos de cangrejo. No sé si será el autóctono o el rojo este y mayor. Lo veo muy verde para ser el rojo. ¿Y qué bicho devora un cangrejo aquí en el arroyo? ¿Será un bosón? ¿Será una nutria? No lo sé. Pues se ha hecho la hora de comer. El menú, como veníamos previendo, hoy va a ser la base de agua. Hoy en poca cerveza. Quisantes, estos de aquí, que son 120 calorías. Pollo en aceite. Este mejunje de aquí, que se parece demasiado al atún. No estoy muy seguro cómo diferenciarlo porque de sabor y de textura es que son iguales. 160 calorías. Cebolla frita. Esta de aquí. 120 calorías. Me ha parecido muy dulce. Bueno, ahora la salo un poco para condimentarlo. En total, por tanto, 400 calorías. Bueno, un poco más, dado que el pan este aporta un poquito. Y me reservo unos calamares por si me quedo con hambre. Creo que no. Porque hoy llevo apenas 14 kilómetros y luego falta una cena. Así que, de momento, a comer junto a este pequeño arroyo. Pues nada. La comida muy satisfactoria. Hecho en falta un poco de dulce, quizás a modo de postre. Por cierto, como me lo vais a preguntar seguro en los comentarios, os lo digo ya. Es que no he traído el cazo de acero porque no me he traído hornillos ni nada. Lógicamente no voy a hacer fuego con las circunstancias que estamos de sequía. En su lugar todo es comida de lata, comida fría. Entonces, en vez del cazo de acero, que son 128 gramos, me he traído este cacillo de titanio. Que son 74 gramos. También se puede poner al fuego, eh. No es que no sea posible ponerlo al fuego. Y es un... Espérate que acabo yo. Olo es Guayas de titanio. 74 gramos. Que está muy bien porque es planito. He remontado el río un par de kilómetros buscando una fuente de agua fresca. Un manantial, pero... El río sufre un estiaje bárbaro. Están los acuíferos agotados. Mirad qué rincón más delicioso. Lleno de quita meriendas a la sombra de este viejo chupo. Y de este fresno, grandísimo. Un rincón que invita a echarse una siesta, ¿verdad? Y creo que voy a caer en la tentación. No sé por qué este sendero no lo registra Topo España. Según el GPS voy a acampar otra vez, pero... Aquí hay un sendero bien marcado. Me vendría bien algo fresquito. Un iceberg. Un iceberg. Es un espejismo. Vaya cuarcita. Gigantesca. Qué gracia, se ha quedado aquí en medio del monte. Claro, tiene una dureza enorme y no se deshace con el paso de los miles de los años. Como un diamante aquí en bruto. Todas las vaquitas a juego. Sé perfectamente lo que estáis pensando. Pero no, aquí no se puede poner la hamaca. Menuda rasca debe correr aquí por la noche. Por fin llegó la hora de cenar. He buscado así un sitio relativamente protegido con las jaras para que este lado esté resguardado. Y por aquí también tengo unas cuantas jaras para pasar la noche tranquilo. Además aquí se nota que hace mucho menos viento que arriba. Bueno, pues para la cena, como tenía ya previsto, siempre mencionaré un poco de agua. Esta vez toca Pisto, que son 120 kilocalorías. La carne esta Hereford, que resulta que está hecha en Francia. Yo pensaba que era americano. Que es un chute de 740 y una tosta de estas de sal y sésamo que tienen 60 calorías. Son 900 kilocalorías para cenar. No sé si es saludable. No lo sé. Es apetecible, por lo menos, porque me apetece algo contundente. Así que esto se abre muy fácilmente con una llave de hojalata, como antiguamente. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Así que nada, a cenar. Por si alguno se preguntaba qué pinta tiene la carne esta Hereford, que creo que no voy a ser capaz de terminármela. Aún queda aquí un tercio. Es esta especie de carne picada, pero está riquísima. Sabe como foie gras fuerte. El pisto está un poco dulce, como siempre. Pero bueno, ahora envolviéndolo todo quedará mejor sazonado. Y la torta esta también lleva sal. Yo creo que es aceptable. Le doy un dedo para arriba de este. Está bueno. Y ahora ya de vuelta en casa, pues toca pesar los residuos. Bueno, voy a ir apuntándolo todo. Pues la carcasa del café, 10 gramos. La de la cebolla fruta, 31 gramos, etc. Luego preparo un cuadro con todos los valores para que saquemos conclusiones. Bueno, aquí tengo recogidos los datos de las pesadas de los diferentes alimentos y sus valores energéticos en el cuadro básico, que es ordenándolos según su turno. Como podéis ir arriba a la izquierda, estoy indicándoles por turno. Es decir, código verde los almuerzos, código morado las cenas, códigos amarillos los desayunos. Ahora, como es una hoja de Excel, lo voy a ordenar aplicando diferentes filtros para que veáis otra manera de exponer los resultados. Quedaos con esta tabla. Bueno, aplicando el filtro, o sea, ordenándolo por el porcentaje de peso del envase, pues vemos que humo descaradamente, los valores más altos corresponden precisamente a las latas. Vemos la lata del pollo, pues es el 14% del peso respecto de lo que pesa el lote. La altarrina de humus, la lata de guisante, la lata de cebolla, la de pisto. Ahí me encuentro alguna sorpresa y es que la paleta, la paleta curada, pues nada menos que el 18,4% corresponde al envase. O sea que el jamón nos lo venden caro, con un envase muy caro. Como decían las abuelas, ponme poco papel y más jamón. Ahora lo voy a presentar con otro filtro para que veáis diferentes aplicaciones de la tabla. Y aquí vemos ordenado los valores según el valor de energía por cada 100 gramos. Bueno, pues lo que casi ya conocíamos, ¿no? Las patatas fritas, el chocolate, las galletas, los sobaos de mantequilla. Por cierto, las filas que veis en color blanco son aquellas que no he llevado en esta excursión, pero cuyos valores también tengo registrados por si a alguno le interesa jugar o imaginar cómo sería de energético un almuerzo diferente, una comida diferente, usando estos otros productos típicos que encontramos en cualquier comercio. Bueno, pues hasta aquí el análisis de lo que corresponden las latas y el aporte energético a una comida de campo típica, ¿no? En mi caso han sido dos jornadas y espero que alguno de estos valores o de esta presentación os sea útil para vuestras decisiones. Un saludo, hasta pronto.